Música 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 Que lloraré por ti en este olvido Porque me deja ese amor mío sufrir Música Música Muchísimas gracias por sus aplausos Nosotros ya estamos con todos ustedes Gracias de antemano por la invitación, por la recomendación Saluditos por ahí a los amigos Que nos, de alguna forma Son los culpables de que estemos aquí en esta noche Y bueno pues El día de hoy estamos, vamos a mantener largo Estamos muy contentos porque el día de hoy Pudimos cumplir el primer sacramento De un nuevo integrante de la familia Así que el aplauso bonito Para nuestro amigo Nicolás Que se escuche bonito el aplauso para nuestro amigo Nico Música 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 ¿A dónde está nuestro amigo Nico? Ese es nuestro amigo Nico A ver levántame la mano los papás de nuestro amigo Nico Pues muchísimas felicidades Miren nuestro amigo Nico ni sabe que onda Él está más contento con las luces Y con el grupo En estas ocasiones Los que regularmente celebran Somos los padres Y es de que muchísimas felicidades Y bueno pues de aquí para adelante Vamos a dirigir por buen camino Al buen Nico Y cómo no Y ahora, ahora en segundo lugar Pero no menos importante Los padrinos de nuestro amigo Nico ¿Dónde andan los padrinos? Los padrinos Ahí te va a dar nuestro padrito ¿Eh? ¿Dónde? ¿Si hay padrina? ¿Dónde está el padrito? ¿Dónde está el padrito? ¿Dónde está el padrito? Yo de ahí iba yo a conseguir una padrina Así que Va a venir preparada Pero no Luego, luego Antes de que lo consiguiéramos Dice Aquí estoy También un aplauso Por vos Y también para los hermanos Vidal Son los culpables De que nosotros Estamos presentando esta noche Un besillo de sal De ellos Para Nico Para los señores padres Así que vengase para acá Padrito Vamos a mandar Un temita para ustedes Aquí para los papás también Vamos a mandar Las tradicionales Mañanitas ¿Sale? Y después ya nos arrancamos Con el baile Comparito Vámonos Vámonos Con este temazo Estas son las tradicionales Mañanitas Tú naciste para mí Y yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mató Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón Con corazón Por unirnos como cadena Eslabón por eslabón Que cadena tan hermosa Unidos como cadena Unidos como cadena Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón Con corazón Unidos como cadena Unidos como cadena Unidos como cadena Unidos Que cadena Eslabón por eslabón Y así es como estamos comenzando En esta bonita noche Con los temas Temas que quiero para quedarse El aplauso, el aplauso Recuerden esta noche Todos especialmente Para nuestro amigo Nico Así es que si un 21 le aplaude Vamos a aplaudirle a todos Para que se escuche bien bonito Y bien parejito El parejito Nos está Seguimos En la memoria Y 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 en la memoria ¡Gracias! 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 ¡F за ¡Aquí estamos! ¡Vamos! 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 Vamos a prestar a la familia bonita de San Luis A la gente bonita de San Luis Y así que vayamos a la ciudad de Mil Por favor, la comida Vamos a prestar a la familia Ah, qué bonito, qué bonito salió la pista Como que nos estorbaron algunas de esas Pero poco a poco los vamos a ir ahí A ver en el espacito de un momento Vamos a estar un buen rato con ustedes Así que vamos a seguir bailando y disfrutando Así que vamos a mandar un saludo también bien cordial Para toda la gente del estado de Michoacán Por ahí nos dijeron que la madrina viene desde allá Ya fue nuestro compadrito a buscarse A su mujer, dice No, pues ¿dónde están las mujeres más bonitas? Pues en Michoacán Pues vamos para allá Saluditos cordiales Tepeji de Rodríguez Don Aguista Lo voy a notar porque hasta parece otra valenta Para los hermanos les da la madrina También para el estado de San Luis De Río Verde ¿Dónde está de Verde? Sí Aquí estamos reunidos Para gente de Oaxaca Hay gente de Oaxaca Aquí no va a la gente de Oaxaca Nosotros veníamos de Oaxaca Aquí no va a la gente Todos venimos de Oaxaca Híjole Ahorita vamos a ver si nos podemos echar una chilena Vamos a ir aquí a Cordonita A ver si nos echamos una chilena Ahorita Flor de piña Flor de piña Flor de piña Mira compadito Casi si no traemos esos temas Pero ahorita vamos a ver si podemos salir Mientras echarse una cerveza Para que cuando tuvimos una de esas Sientan que estén escuchando a los rubas Hola mis compañeros Bueno mis compañeros Vámonos con algo de la música de los cardenales Saluditos por ahí Para nuestro amigo Fernando Elizalde Que gracias a él también por acá estamos presentes Una estapa muy bonita Con un careto norteño Por acá recordando Aquí hay un gaso Dice Las peras que nos poníamos allá Que de los del bravo Ahí está Vámonos entonces Esto se llama Si yo fuera él Si yo fuera él Nunca dejaría Un momento Ni siquiera Un momento Si yo fuera él Si yo fuera él Si yo fuera él Estaría conmigo en la gloria Si yo fuera él Se tenía que hacer Nueva historia De lo que es el amor No te dejaría un momento Si yo fuera él Ni siquiera Si yo fuera él No te dejaría No te dejaría un momento 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 Si yo fuera él